No estaría, saldrá pa' navidad. O sea, cogemos de franco tirado el primero que entre, ¿eh? Vale. ¡Creada! ¡Baker! Muy bien. Vale, estoy entrando. ¡Baker, rápido! Sí, sí. Ender siempre va más rápido. ¡Dog! 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 Y... Hotel 10, ¿eh? Ok. Sergio. Roles. Medic. Aparence. Ender. Tengo un abrigo. ¿Qué es Fox? ¿Dog, no? Vale. Gracias. Vale. Tengo un abrigo para Foix y para la nieve. ¡Qué chulo! ¡Oye, qué pide! Eh, ¿qué queréis que coja? Ametralladora. No, que el tío de la semana vemos. Ender. Vale. Ender es el soporte, ¿vale? ¿Dónde aparecemos? Vale. H10 han dicho. J10. J10. J o... En H10, perdón. Más. H10, ¿eh? Hotel 10. J es Juliet. H, hotel. Es hotel, sí, sí. ¿Qué vamos, de americanos también? Sí. Americanos. Vamos de Yankee. ¿Cómo? Chicles. Vale. Vamos para allá. Estoy entrando. Esta me gusta. Yo voy detrás de Chunen y de Belcha. No nos han dejado matar a nadie antes, ¿eh? Nada. Ni un tiro. Yo mataba a uno, ¿eh? Yo mataba a los tolabotas ahí en la cuerdecita esa. Pues ya te da ningún punto por matar a nadie. ¿Quién falta por entrar? Que ojamos roles. Yo, yo, falta yo por entrar. ¿Qué vas a coger? La gente. Yo antitanque. No, sí, que creo que he llevado un punto. ¿Dónde estáis? 6-Doc. Venga, entrando. Antitanque. Prima. Doc también tiene un culito majo, ¿eh? Sí, que sí. Como lleva el peso de la chisma esta... ¿Cuánto me río? Y qué poco me llego. Ahora lloraré. Cuando me maten 10 o 12 veces. Y además, de frío también. Está chun, ¿eh? Como lleva el cabrón. Tengo un abriguito. A menos vais a ver cuándo os ha tenido. Mira qué chulo. Un casco blanco y abriguito. Oye, oye. Yo tengo frío, ¿eh? Nada. A ver, a ver estudio. Esto es por médico. ¿Cuánto quieres? Te puedo dar unos ventajos. ¿Te parece bien? ¿De qué color es el abriguito? Tabaco y drogas. Déjate de chocolate y de charradas. Bueno, a ver. A partir de ahora... Ya es la ciencia de la tática. Te lo pediré con el bazooka en mano. A ver si así... Respawn. Ponemos respawn aquí. Venga, detrás de los troncos. Pon, pon... Llego, llego. Espera, a ver. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? Pues igual mejor. Mejor aquí en la casa, ¿eh? Estoy de atrás de lo mismo. Donde tú digas. Ven, 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 ven para aquí. Uy, cabrigo. Uy, 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 uy. ¿Eh? ¿Estás mola? ¿Eh? ¿Estás mola? ¿Estás mola? Casco blanco. Por aquí, en dentro. Ponlo por aquí. Cabriguito chulo. Todo para licenciados en medicina y cirugía, ¿eh? ¿Cómo va la cosa por delante? Sí. Joder, no, nunca llegaré, nunca llegaré al amigo, tío. Puesto. Responde. Vale. Ah, pues vámonos a tomar la mierda. Aquí, a pecho descubierto. Es que ponga la metralla a dar aquí, en la trinchera esta, ¿o no? No, 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 todavía no. Más adelante. Mira, ¿dónde vamos corriendo? Sí. Vente para aquí, detrás de esta meta. Vale. Espera, a ver hasta dónde llegan yo. No, a la meta de la izquierda, de ende. ¿Vamos más para adelante o qué? Mira, aquí, ¿eh? Ahí delante de Ender ha caído uno, ¿eh? A mí han puesto un respawn aquí mismo. Eh, y Ender. Ha caído uno y Ender. Sí, pues... Vente a dónde estoy, Odú. Y a barrer la zona de donde se oyen esos disparos. Voy a Ender, ¿eh? Aguanta, que estoy teniendo. Hay un tanque a la izquierda mía. Estoy llegando. Joder, joder, con el tanque. ¿Ves el humo? ¿En qué número? Eh, 350. Donde, por debajo, supermato. Ahí ha caído. Barre esa zona. Estoy con ustedes. Muy bien. Barre ese fondo de ahí. El tanque está ahí. ¿Dónde? Márcame en el mapa. Ya lo he marcado. Ya que le he visto. Ya lo he marcado. Qué malo es el tío este también. Estoy para aquí. Mira, aquí, otra vez. Tienes que entrar por detrás, ¿eh? Aquí, un antitanque nuestro, que es malísimo el tío. Che, el duk, che, el duk. Podría ir hacia aquí también. Tanto más a ver, tanto más a ver. Tienes que tirar por detrás, nunca por delante. A ver, hay un tío aquí, no le doy. Por detrás, por detrás siempre, ¿eh? ¡Ah! Estoy herido. ¿Nos han quitado el respawn? Está ahí, uno en este. No, no. En este. No, está el de este. Sí, es este. O sea. Hemos perdido. Bueno. ¿Le voy a tirar al tanque o no? Colón, me han matado, me han matado. Ok, we're going to stop. ¿Qué me va a pasar a mí? Ahora voy. ¿Qué seguimos saliendo? En H7, ¿no? Yo voy detrás de Chunin y cuando caiga le quito la briga. Se ha gustado el abriguita, ¿eh? Se ha gustado. Contactos aquí. Se ha muerto el entrenador de la derecha, ¿eh? Cuidado. En el borde del mapa. Te cuento que eres un piqui face. ¿Quién tanque? ¿Quién está? Me tiene enfilado. Aquí. Lo veo. Se va ahora, se va. Me viene, me viene. Vale, vale. Pues la hay, ya está. Ya está. Ya está. Está bien. Está bien. No se va. ¡No se va! 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 Que cebollanzas me han dado Sí, y a mí también ¿Pero muerto del top? Muerto, muerto, muerto marido Muerto, matado Me quedo sin chequeta Ya no le puedo quitar a Chun en el El abrigo Hay un spawn al lado del ganero Vamos a seguir en esta posición Que vayan los demás por ahí Vamos a intentar avanzar por aquí Están los compañeros aquí, delante Vamos a apoyar Yeah, I see Yeah, I see Be careful Vaya, por Dios Mucho tiempo en el mismo lado Por la derecha me están flanqueando, eh Cuidado, con el borde He quitado a la otra Pero me han matado No veo nada Yo tampoco No se ve un carajo, tío No se ve un carajo, no se ve un niebla Es que está avisando Por la derecha están viniendo Están flanqueando Y por la izquierda también, eh Están bajando por la vía del tren Sí Está caído por asomar el coco, tonto Asoma el coco, le disparo, se mete y vuelve a asomar Nos tenemos ya aquí, eh, en la base Vamos para atrás Vamos para atrás Me he cargado ya dos Pero de repente no estoy corriendo para acá, eh Sí Vamos para aquí, vamos para aquí A Chulain se lo acaban de cargar otra vez Sí, pero escuchad Según se sale Están viniendo por la vía del tren Están justo a la derecha de la posición Sí El de donde estamos respawneando Aquí es para allá Han bajado por la vía del tren Están justo a la derecha ahora He matado a uno que hay por detrás de nuestro respawn Estoy nada más ahí del respawn por detrás Muerto, digo Chulain, ¿estás por ahí? Estoy reviviendo, me han matado Estoy aquí Vale, porque nada más ahí del respawn por la parte de atrás En el camino, estoy muerto Vamos, vamos por ahí, por el camino Véalo, ¿eh? Eh, ah, vale Eh, es que donde ha caído, Sergio Sí, sí, hay uno allí Hay uno al fondo, ¿eh? Es que estoy de repente Se han bajado por la vía Mira, me había hecho una a 39 metros Estoy con vosotros ya Ah, no estamos Tengo un compañero aquí muerto Tengo un compañero aquí muerto Tengo un compañero aquí muerto Ah, es simple Claro, es el... Lo he dicho Gracias Vale, vine por el seguro Seguro, tú vigila por ahí Medic, medic Sure Medic, medic Espera Lleguen respawn Ahí ¿Dónde? Vale, gracias ¿Quién ha caído? Lo acabo de poner ¡Hasta! Vale, vale Cuidado, cuidado, chilen, ¿eh? Nos disparan por aquí Yo te curo Yo te curo Mira para adelante Mira, acabo de echar un Moai Siguiente Gracias Siguiente, voy por ti No sé dónde lo han venido tirando Vale, vamos Sí Sí Me ha eliminado el respawno ¿Bien? ¿Puedo sin la tumba parar? No podemos acceder la casa ¿Por qué? Tendrías haberlo dejado Aún queda alguno por aquí Vale, escuchar, avanzar hasta donde está Belcha y subimos por la vía Está un poco al descubierto Hay una metralladora, eh Vale, vemos aquí a Sergio, que nos va controlando con el Funko Están lloviendo balas, pero yo no veo nada Ahí hay alguien Oye, ¿me das tu abrigo? ¿Quién es? Dime Dame tu abrigo Ya te entiendo Que le des tu abrigo Ah, que te den abrigo Mira pa'lapia que lo que te va a hacer es abrir otro agujero No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado He visto el tiro que me daba en el suelo y digo, ¡Uy! Hay que avanzar a donde está Luis Sí, venga, yo soy el último, venga, ir corriendo Mariquita el último, mariquita el último Mariquita el último Hay un respawn, un respawn, un respawn aquí Sí, 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 lo veo, lo veo Está ahí Ahí, por ahí Ahí, justo en el árbol, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo va a quitar Se lo han cargado Se lo han cargado Sigue saliendo, ¿eh? Granada, no tenéis granadas No llego, está muy lejos Venga, me voy a arreglar Ender, mía, ¿tienes granadas? ¿Tienes granadas? ¿Tienes granadas? ¿Tienes granadas? ¿Fuera, fuera, fuera, fuera? Bien, 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 bien Tiene un tanque, ¿eh? Tiene un tanque nuestro, digo Ese tanque es nuestro, venga, vamos a por el respawn Ahora sí ¿Hay alguien de fusilero? Negativo ¿Has cubrado con la ametralladora? Eso ni se pregunta Oh, de qué carnicería hay aquí Mira qué carnicería Esas han sido las granadas, ¿eh? Sí Venga, seguimos avanzando Hostia, vamos a ser la compañía más asesina de esta parte Ojo, ojo, que te está disparando por aquí ¿Por qué te disparas para allá? ¿A quién dispara? Eso sí, ahí no puede haber nadie El que va delante nuestra, el Magmurman Yo lo mataría, ¿eh? Le voy a dar otra misión para que se sustenten todo Si, por ahí no hay nada Ya no hay quien nos pare Ya no hay quien nos pare Fijaos que está encima No, ¿verdad? No hay nadie, ¿no? Yo bajo juego de supresión, ¿eh? Sí, sí Ahí tenía que estar No hay nada, ¿eh? Tú Dime Suprime, suprime al fondo Vale, espérate que me pongo ahí Poder comer cierta delante, Chune Porque hay un respawn aquí La hostia Yo corriendo aquí como un troco Hay un respawn nuestro A ver, con el chilo del abrigo, ¿no? Desde aquí tiene abrigo, se abría arriba, ¿eh? Ya, es insoportable Mirad, aquí hay un respawn nuestro Y nosotros corriendo Oh, oh, ha caído por delante Sí, mala señal Mira, ahí están cayendo suministros a ellos Coño, pues vamos a quitárselos, ¿no? Pues eso, a ver quién tiene Venga, vamos para allá ¿Quién dijo miedo? Hostia, pero escuchad hoy, se están cayendo casi en la ciudad Me he cargado al comandante Hostia BF-109 ¿Esos son muchos puntos, comandante? Yo sigo un BF-109 A ver si me ha petado una granada, literalmente los pienso Venga, vamos a salir Venga, que están ahí Es que hay un montón ahí, ¿eh? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde caído? Vamos, vamos para allá Que hay El comandante se tiene que respanear Que me lo he cargado A ver, cuidado, que salgo de aquí Sal, sal Os cubro Hay una metralladora ahí, ¿eh? Soy yo, soy yo No, tú no Sigue, no es para acá ¿Cómo haces tú? Ah, pues no la veo, ¿eh? Sí, sí, sí Que sí que hay una ¿Cuándo se vea alguna mala? Ven, ven, ven Ah, la casca te he dado No, a mí no me has dado Anda, pues le he dado a uno A uno que estaba por delante Sí Mira, claro Coño, te quedas caído ahí Yo, yo Es que no veo, ¿eh? Vigo ni el Franco por detrás vuestra, pero no ve nadie Te han dado al canto Y sé dónde está Ya sé que he matado a un amigo Pero sé Me salgo a casca Y me parece ver a una que está ¿Dónde está por el suelo? Hay uno que se asoma Está detrás de la casa, ¿vale? Donde está el humo Y se asoma Acá es que se asoma Dispara, ¿vale? Vale Du ¿Qué casa está? Ah, ha tirado una granada Granada, granada, gente Ahí al fondo hay humo Venga, imprime ahí Hay un tío ahí Espera, espera, que tengo que llegar No, coño No te pongas muy cerca nuestra Que nos delatan la posición Voy, Alois, voy Viene por delante Está cruzando Está cruzando Chunen, Chunen, Chunen En la vía del tren Ahí Ahí, eso me lo he cargado Vale, buena Hay más cayendo por aquí Hay otro ahí, ¿eh? Me acaban de matar Joder, Dios Hay uno ahí En el tanque El metrallador por la izquierda, ¿eh? Ahí Y por la izquierda Oh, no anda, Chunen Es un tío Es un tío solo, ¿eh? Es un tío solo Que ahora se apunta El metrallador por la izquierda Es un tío solo ¿Dónde está Belchard? ¿Ah? Y no podemos Cuidado la metralladora esa Que me guarda Es un tío solo ¡Helic! Oh, me he quedado atrapado Bueno, ya por aquí Ah, déjalo Sí Ah, qué lastim Joder, ya por aquí Para que me resucites Y muero, tú Venga, hay que insistir Por este lado, ¿eh? Por el otro lado Es que hay un metrallador ahí No se está El Duke Tiene que Anularla, Duke Vale, voy, voy Claro Pero es que me han matado Sí, sí Bueno, tenemos que insistir, ¿eh? Sí, sí, sí Nos toca el arco la más fea Por el... Pero está... Eh... El Duke Así hay tumbado No haces nada Cuidado, artillería Artillería Cuidado por ahí Ahora me lo hizo La he parado yo Ahí, ahí delante Ahí delante Estamos en rango de artillería O nos movemos para delante O para atrás, ¿eh? Y a mí hay uno ahí delante Eh, justo delante De Duke Estropeala Hay que insistir Porque están atacando Flava Está justo delante De tuyo, ¿eh? Ah, sí Sí, sí De riqueza ¿Qué viene? ¿Estás cerca? ¿Eh? El médico Está cerca No, estoy en marcha Vale Me mola Un pedido Ah Hay que apoyar aquí, ¿eh? Hay que apoyar Hay que hacer fuerza Voy a estar Flava Está a punto de caer Sí, por eso Estamos Porque están con nosotros Es muy importante Sí, sí Se han centrado en nosotros Es muy importante Que resistamos Está siendo atacado El weapon, ¿eh? Sí, estoy defendiéndolo yo Como pueden Eh, bien, bien, bien Hay enemigos cerca Del Spawn, ¿eh? Chune, digo Vesta por ahí Por detrás O vienen un montón Joder Aquí mismo Joder Hay uno entrando Hay uno entrando Nos lo han quitado Nos lo han quitado Nos lo han quitado Vale Pues ahora Que les den morcilla Y ya reaparecemos En Fostrock 4 Y nos vamos directamente A Fostrock 4 Sí, venga Venga Vamos a hacer parte Ah, ya me han matado Fostrock 4 Oye, de todos modos Eh He caído Por el efecto De una bomba A Un metro Del enemigo Y él no ha caído En F4, ¿verdad? Sí, sí Eso que no llevaba Seguro que no llevaba Es un abrigo Ah, igual, igual, igual La habréis La habréis Hostia Apaga que hay un descapado aquí Madre mía No A ti te pesa Con ese abrigo Hay play Pokémon En el nuestro está lleno Y siguen avanzando Van a entrar por la vía Venga, que esto está a punto de caer ya A ver, por el norte Hay una ametralladora Du, que esa es tuya Sí, bueno, a ver Si llego ¿Están tomando franeras? Claro que están tomando Les explico aquí abajo Me ha herido Una del equipo Es por ahí muerto En medio Si tomáis Flat Battery Se ha matado Tu compañero de equipo Andrew Desde luego Hay que ser pato Mira, Sergio Creo Mira, y hay Un equipo Que está desplazándose A Ruth Su Novil Y están haciendo bien Porque Flat Battery Ya ha caído Venga Al norte Al norte Corriendo Desde el respaldo Al norte Norte, norte ¿Dónde está el norte? A ver Pues por donde vienen los tiros Está el norte Yo creo en aquello Vale, hay médicos Por aquí ¿Dónde estás? ¿No cerca de mí? No Yo voy por Andrew Yo estoy solo Andrew, estoy contigo Yo estoy al lado De donde ha caído Chumbo Yo estoy al lado Chumbo Tía, pero Es de flotar Ya los tenemos ahí Acorralados Llegados Sí, pero hay que hacer presión Sí Cáscame la pof Sí Venga, oscuro Voy a ir a tuya Muy bien Por el camino Sergio, por el camino ¿Nos ha matado? Sí Vale, creo que lo he visto Yo estoy herido Ah, no Es el compañero I need a medic Please Que la tallo Medic, please Bueno, reaparezco en Flash Battery Porque está más cerca Uy Que la tallo Medic, please Creo que le doy la cabeza El del camino Bien, bien, Sergio Al menos me ha sonado Sí, ha batido El del camino ha batido Muy bien Siguen avanzando Sí Vamos a regruparnos Joder No cogeis la de Flash Battery Porque la están Batiendo con artillería Pues entonces avanzamos Hacia Hacia el norte Ah, mira Han puesto Cuidado En F2 En F2 En F2 ¿Has conseguido cruzar? Me carga yo unos cuantos aquí En el camino Tienes Ender Sí, estoy por aquí Acaban de matar Oye, chulo, me parece que estoy herido Puede ser Eeh, chulo, chulo Sí, chulo, chulo Me parece que me parece que no me hagas Eh, chulo, chulo Has caído Sí, chulo Hay que avanzar a hacer Hacia La ochenta ¿Qué? ¿Qué? Vantage, Marte They throw your ammunition down, guys, fight for them Toda los coches 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A el mismo tiempo! ¡Ay qué dolor, qué pupa! ¡Aaah! ¡Hel Even! ¡Hel Even but! ¡Bla Watery! Lo están tomando Hacia el 50, 60, 70. Tienes que batir todo eso 50, 60, 70 dices? Si Con cuidado con los compañeros, eh? Hey, que me matas aquí Si Eh, suelo Bah! Me han dado, dude Me han dado del todo Vale, nos han caído suministros aquí al lado Eh, estamos perdiendo flash battery, eh? No, no, no Y ellos, y ellos... Y ellos, pero... Flash battery está peor, eh? Pero hay un carro allí Pues es el de bien aguantar Si, evidentemente de bien Rimpia Oh, que río Oh, que río Herido o muerto? Herido, herido, pero tranquilo, eh? Me juro... Ah, muerto del todo Vamos a perder el backflash Mantiene en serio? No, no, no Está... Ah, bueno Eh, anda mal, pero no hay respawn ahí O sea, que da igual Tenemos que intentar tomar esto, Rode Sí, aquí... Están cruzando por aquí Hay un respawn ahí, eh? ¿En dónde? ¿En dónde? No veo, no veo, por ahí La marca que está aquí Están apareciendo por ahí Sí, lo he visto Otro Otro La narica Ustedes están las granadas, eh? Cruzan, 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 chunen, chunen, vasate, chunen Ya los hemos ganado No? No, no, no Acaba de quedarse en blanco Acaba de quedarse en blanco Roat, no te digo No te digo No lo oigo esta mecánica de la cuina, eh? No lo oigo, eh? Cabrones Joder Joder Tú, ella No No Ay, si el jefe pusiera un respawn El respawn tuviera un respawn El respawn d'ecito El respawn d'ecito Si nos han quitado el respawn d'ecito Había, había una ahí sí Sí, le ha matado al fruntado Sí, le han matado al fruta El respawn d'ecito, eh? Hay que ir a la batería La batería está cayendo, eh? Es, he que hay Pongo, pongo, pongo yo uno Puesto ¿Dónde? Sí. No, pero hay que ir a... es que... No llegamos. ...no lo tomen mal asunto, ¿eh? Sí, no llegamos. Yo me voy a ir a la fragmantería. Voy a ir a la fragmantería. Aunque va todo el mundo a fragmantería, ¿eh? No sé si va allí. Aquí la cosa está muy verde, ¿eh? Ahí va todo el mundo ahora, ¿eh? Están todos ríos ahí. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que no la tomen igualmente. Bien, bien, bien. Si presionáis sobre el fragmantería, ganamos. Sí, ganó a fragmantería. ¿Tú, que estás por aquí? Sí, sí. ¿Y por qué no estás batiendo toda la casa? ¿Qué casa? Joder, la que está a 60. Es que es necesario. Es que es necesario. Es puta granada, es de mierda, tío. Mierda, 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 mierda. Hostia, vamos a una vez, eh. Es necesario que pongan otro respawn más. Es imprescindible, joder. me da a la derecha, Duque. Ya, Flag Battery está prácticamente retomado Pues lo estás recuperando, ¿eh? No sé qué es lo que está retomado del todo Estoy en Flag Battery, vamos, muy tomado, muy tomado, no veo Muy tomado, no Porque aquí se está batiendo el cobre en Flag Battery Muy tomado, muy tomado Tenemos que estar Flag Battery ¡Pah! ¡Me he herido! ¡Ya, muerto! Flag Battery ¿Dónde voy? ¿Dónde salgo? Ahí mismo, joder ¿Dónde estábamos, no? Dónde estábamos, claro, claro Y no guardes la munición para mañana, que no sube para nada Tenéis un enemigo en el spam vuestro Vale Sí, lo veo, lo veo No lo han matado No lo han matado Ya me también Sí, sí Nos han quitado el respawn, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, mirad, lo han vuelto a poner, lo han vuelto a poner No lo han vuelto a quitar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En el respawn S por atrás hay otros protones tirándolos Hay spaws de otros protones con el enemigo cerca, ¿eh? Así que... Esto te haría poner el respawn Voy a G4 Yo también Aparezco en G4 Para intentar poner un respawn por la misma zona donde estaba el anterior Porque ahí hay suministro El problema de esa zona es que por aquí por el camino, enfrente, había un pelotón Bueno, varios pelotones tirando Por detrás nuestro Me he cargado ya tres o cuatro, pero... Era mucho ¿Cuánto vino el máximo? Aquí hay un respawn, ¿eh? Hay un respawn aquí ¿Dónde? Márcamelo Aquí, aquí Yo estoy... No hay suministro No hay suministro, sender, te necesito No hay suministro, sender, te necesito Espérate que me mueres, que estoy murido Te necesito Te necesito Pues no me he recuperado a Flash Battery, pero está en reposo, ¿eh? Ah, Keymark Kingmark Ah, sí, de un ender No sé por dónde andas Exponente Kingmarsh, ah, Tiger Aquí no creo que haya mucho enemigo, ¿eh? Medic, please, Medic, please Tune, ender, a vuestra derecha, hacia atrás, ahí tiene que haber un respawn de ellos, ¿eh? Ya lo sé, ya ¿Dónde estás, Belcha? Por el camino hacia el norte De G4 hacia el norte Vale Están apareciendo por aquí No paran de aparecer gente Hay un tanque, hay un tanque ahí Es el tanque lo que estamos bajo su presión, ¿no? ¿Dónde está el tanque? Ender, ¿cómo lo lleva? Ya marco, marco el tanque Acabo de nacer, ahora Vale, vale, te esperamos Estamos Duke y yo aquí ¿Está el tanque, Black Battery? Ese tanque, por dios Sí, me Me acaban de matar aquí, no Ahí está el tanque A mí también, tío Sí, es del Sí, es del Sí, es del De verdad Aloe, ¿estás vivo? Sí Vaya, me ha avanzado Unos o tres tíos que hay por aquí Mira, 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 en 240 Estoy vivo Estoy vivo, pero ¿por qué lo dices? Para el tanque No, no, no llevo antitanque No, no llevo antitanque Sí, yo soy antitanque ¿Dónde está el tanque? ¿El Black Battery? Ya, pero ya, sí Un poquito más adelante El Black Battery Vale Me está suprimiendo aquí a todos Respawno allí y voy a darle Pero el padre no va a saber la marca ya Porque estoy muerto Bueno Duke Dime Mi plan es avanzar por esta carretera Y poner un respawn, ¿vale? Aloe, ¿es el tanque? Aloe, ¿es el tanque? Dime, dime, dime ¿Es el tanque? Va a ser tú por delante Cuando venga Vender, ¿vale? Ahí Vale A ver, espera, espera Ahí Vale Soy el tanque por aquí Hostia Sí, hay un carro que pasa por delante, sí Sí Vete, vete, vete más para la derecha Vete más para la derecha Y no te va a ver Ha matado el hijo de puta Estoy aquí, Belcha Vale Eh, Duke Por delante Te toca arriesgar el pellejo, ¿vale? Venga Ya, ya se me han cargado Madre mía Madre mía Pero vamos Que siente Madre mía Joder, yo soy esta de Macible Muy bien Te están disparando, Bercha Sí Vamos a ponerlo por aquí Ender, coloca Alto, Duke Alto Alto Te alejas mucho Sí, sí Espera, Duke Nos estamos poniendo los dos francotiradores por detrás de su puesto, ¿eh? Listos Listo Muy bien, muy bien Hemos cumplido Seguimos Le seguimos a Duke ¿Qué abrigo llevas, Chunin? ¿A que te mola, eh? Casca Casca por detrás Me cago en su puta vida Me pedí a un tiro Por detrás, por detrás es Listo, se lo han cargado otro Vale, vale Duke Dime Vuelve a atrás Explause Versive Sparlaneo en este otro Vale, que los están tomando ir rápido Sí, sí, sí Y sólo hay dos Ir bien Rearmados Con la munición Dispuesta Hay un respawn aquí Venga, venga ¿Qué es nuestro esto? ¿Qué es nuestro? A la casa, a tomar la casa Venga, venga, estamos Ya con esto ganamos seguro Hombre, yo por aquí atrás Me hinché a ver cuando llegue Venga, cero fuerte Vamos a ganar Por fin No me encontré ninguno alemán Si veis enemigos Decid Que logrados, ¿vale? Venga, venga Mira, acaba de caer uno en 80 Sí Yo veo otro, es sargento O marco, enemigos Por aquella zona 140 140 68 70 También No puede poner ningún respawn general, ¿no? Eh... Hay uno puesto Sí, pero está en F2 Mg-42 Uh... East-South-East-C Tenemos 30 30 90 90 90 90 90 90 vamos por 30 de nuevo oh, nada más cubro la fuerza venga, venga, aguantad ahí lo que podáis y no tenemos respawn estamos aguantando aquí lo tenemos ya bien muy bien muy bien se lo voy a hacer antes se ha quedado sin nada repartir puntos vamos para Belcha le doy una casca una chunen y otra Belcha muy bien perfecto mira, mira, me he cargado a uno diseño jajajaja jajajaja da igual, Edu da igual que te hayas cargado a uno o lo que sea tu misión es suprimir con este aparato si suprimes es suficiente no hace falta que mate hombre, si mata ya es la leche jajajaja